La epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso central. La epilepsia debe ser considerada un problema de salud pública. Es un desorden episodico de alteración en el sistema nervioso central. Tenemos un conjunto de neuronas que sufren una hiper excitabilidad que inicialmente es focal en un sitio en específico del sistema nervioso central. Esta hiper excitabilidad puede ser que se generalice y entonces presentar una convulsión. Una convulsión no es lo mismo que epilepsia. Cualquiera de nosotros tenemos la posibilidad de hasta un 2 o 3% de tener una convulsión única a lo largo de nuestra vida. El hecho de que se presenten una convulsión y en los días, meses o años subsecuentes se presente otra convulsión y tengamos estudios que sustenten una afectación, por ejemplo, un electroencefalograma anormal, etc. Pues entonces ya hablemos de epilepsia. Pero una convulsión única no hace diagnóstico de epilepsia. Es que se presente este fenómeno de forma subsecuente. Bueno, pues obviamente si existe la genética de esto en la familia, pues seguramente los familiares sabrán. Papás, primos, tíos, abuelos con convulsiones seguramente como papás estarán seguramente informados de esto. Si es la primera ocasión, bueno, no confundir que los niños pequeños de meses o los primeros 2 a 4 años pueden tener elevación de la temperatura y por lo tanto convulsionar. Eso no es epilepsia. Son crisis febriles. Entonces, si un paciente a cualquier edad presenta un episodio convulsivo, ¿verdad? Un episodio convulsivo no hace diagnóstico de epilepsia, pero sí hay que ir con el médico neurólogo a revisión médica. Claro que si presenta uno, dos o más episodios convulsivos, entonces habrá que ir con el médico neurólogo para poder establecer este diagnóstico. Si hay un traumatismo cremencio fálico previo, es importante. Si hay un hemorragia cerebral, claro que sí. Los infartos cerebrales también son causa de este problema. El consumo y el abuso de sustancias ilegales también es una causa de epilepsia. Si hay una serie de antecedentes, ya sea familiares, genéticos, o accidentes de enfermedades, traumatismos, etc., pues entonces con mayor razón habrá que ir con el médico neurólogo. Cuando el médico neurólogo, en base a la revisión médica, a la historia, es muy importante que cuando exista este problema, verdaderamente vayan familiares o personas que hayan visto el episodio convulsivo o el episodio del cual se sospecha que haya convulsionado el paciente. Entonces, y obviamente después de haberle hecho estudios neurológicos, pues si el neurólogo considera que es epilepsia, inmediatamente tratarla este tipo de padecimientos, como la mayoría de los padecimientos de tipo neurológico, entre más rápido sea el inicio del tratamiento, mayores probabilidades de control y obviamente de curación.